Estoy enamorado de niña Don Marta Cuando se va de casa Estoy tan metiendo Estoy tan enamorado de la negarrita que pasa Cuando se va de casa Estoy tan metiendo Ay, ay, ay Esa nega linda cámara que me dio mi logo Esa nega linda cámara que me dio mi logo Mi guía, mi guía, mi guía Mi guía, mi guía Mi guía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!